De esta forma Rafael el Tataquispe criticó al comandante del ejército Juan José Zúñiga llamándole Yunku por dar un discurso provocador contra los cívicos y autoridades de Santa Cruz donde afirmaba neutralizar todo tipo de desestabilización a la patria por parte de pequeñas logias oligárquicas y reiterando su compromiso con el presidente Luis Arce y su gobierno. Rafael, ¿cómo ha visto las palabras del comandante general de las Fuerzas Armadas? Como es comandante del ejército, entonces siempre se yunquean para ser comandante general. ¿A quién habrá ido estas amenazas de que no vamos a hacer niña? No son amenazas, pues solamente cuando se pone un informe y cuando están con el fusil se hacen los machitos. Yo he ido al cuartel, yo soy de servista y he sido mejor francotirador que esos oficiales. Asimismo el diputado de Comunidad Ciudadana Beto Astorga calificó de yunquerío el discurso del comandante Zúñiga comparándolo con el anterior comandante Williams Calimán de la gestión de Evo Morales. Bueno, me parece una declaración cargada de yunquerío. Acá claramente este comandante quiere hacer méritos con el presidente Luis Arce, seguramente quiere un bonito extra para los militares y por eso está realizando este tipo de declaraciones. Sin duda estas declaraciones van en contra de la Constitución Pública del Estado, realiza una difamación en contra de Santa Cruz. Santa Cruz no quiere en ningún momento separatismo, simplemente está viendo la forma de que se pueda realizar constitucionalmente el federalismo. Entonces en ese sentido me parece que acá este comandante seguramente quiere un bonito extra y por eso ha realizado este tipo de declaraciones. Pero les recuerdo también al presidente Luis Arce que no se confíe mucho en estos militares porque igualito era Calimán con Evo Morales. Le rendía pleitesía y un querido por todo lado y al final Calimán ha pedido la renuncia de Evo Morales. Ojalá no le ocurra lo mismo y en ese sentido pues el presidente tiene que ser sabio y no confiar tanto en esos militares que realmente están realizando estas declaraciones por querer un yunquerio y porque quieren un bono extra seguramente. ¿Les recomienda que se lo retracte diputado? Bueno ya debería dar un paso al costado, no puede ser que realice este tipo de declaraciones, esta persona solo está dividiendo al país, está difamando al pueblo cruceño, entonces me parece que debería dar un paso al costado y debería dejar de ser comandante. Por su parte otro diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, afirma que el comandante Zúñiga violó la constitución política del Estado al deliberar a favor de un partido político. Pues claramente está cometiendo una falta, está deliberando cuando los militares no deben deliberar y por supuesto debería ser sacado de la comandancia y claramente está haciendo un pago de favores seguramente o está demostrando lealtades al movimiento al socialismo, es una vergüenza que nuestra institución militar tenga que hacer eso, por supuesto que tendría que haber un proceso interno y tendría que haber en este caso la vacancia del cargo porque claramente ha deliberado, pues claramente ha deliberado, un militar no puede deliberar y no puede mostrar favorecimiento político y menos en este caso funcionalidad a un partido de gobierno, claramente tendría que haber un tratamiento interno dentro de las fuerzas armadas y por supuesto debería dejarse el cargo porque claramente está vulnerando y está amenazando también a la sociedad civil. El Comité Nacional en Defensa de la Democracia con ADE, a través de su representante Manuel Morales, calificó las declaraciones de un retorno al gorilismo donde el gobierno reprime con el Ejército a sectores contrarios a su ideología. ha hecho declaraciones de orden político señalando que la institución va a neutralizar aquellas personas que estuvieran asumiendo posiciones en torno a temas de autonomía, descentralización, federalismo, lo cual es absolutamente reprochable porque está vulnerando la Constitución Política del Estado al hacer declaraciones de tipo político. Si juntamos la declaración de Luis Arce y del General Sarsuri sería una especie de un retorno al viejo gorilismo en el cual los militares han sido utilizados para reprimir a un sector del pueblo bajo distintos pretextos ideológicos. En este caso el pretexto ideológico sería supuestamente el federalismo con lo cual nosotros exigimos que el comandante del Ejército el general Sarsuri sea pues procesado en la vía ordinaria o en la vía militar por haber vulnerado disposiciones específicas de la Constitución y de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas que le prohíben pronunciarse sobre temas políticos. En consecuencia nosotros como CONADES repudiamos las declaraciones pero explicamos que este es un contexto en el que el presidente Luis Arce le está teniendo la cama para que el general Sarsuri vuelva a ese viejo gorilismo que nosotros pensábamos que en democracia se había superado. Asimismo Manuel Morales critica que Zúñiga haya utilizado específicamente la palabra neutralizar cuando el gobierno asegura ser democrático. En el discurso militar neutralizar significa una acción que puede ser psicológica o física para que el enemigo deje de actuar o finalmente se ha dado de baja. Entonces cuando un general como Sarsuri habla de neutralizar está hablando de algo que no tiene absolutamente nada que ver con la democracia ni con el respeto a los derechos humanos ni a las reglas de juego que estamos viviendo. Por lo tanto eso es parte del gorilismo y nosotros repudiamos al general Sarsuri como vuelvo a reiterar ninguna de nuestras declaraciones debe entenderse como un ataque a las fuerzas armadas ni a otros militares en ejercicio. Según Manuel Morales Zúñiga debe ser procesado por sus declaraciones. Por supuesto que tiene que ser de oficio, para algo hay la justicia militar que establece que ningún militar puede hacer declaraciones de índole política.